Hola, últimamente tenemos mucha información de Chivimation. La creadora de videos, Star May, ha creado una especie de trailer o resumen de todo lo que sabemos de Chivimation. Así se ve el juego cuando lo estamos abriendo, así se ve el juego por dentro. Podemos ver que el juego tiene muchísimos assets y podemos importarlos. Todas las pestañas de ajustes me gustan mucho y el modo estudio me gustó bastante. Los OCS se ven muy bonitos, hay muchas opciones para elegir y los backgrounds se ven muy bien. Tenemos muchos espacios para guardar OCS y los colores para usar son ilimitados. Hay demasiada variedad, debemos seguir dando apoyo para que el juego salga pronto.